Veamos si eres capaz de decir de qué personaje se trata con solo ver sus colores. Por ejemplo, ¿quién es este personaje? Es el genio de Aladín. Déjanos un comentario con cuántas acertaste. Fácil. ¿Quién es este personaje? Es Sully de Monsters, Inc. ¿Quién es este personaje? Mickey Mouse. ¿Quién es este personaje? Es Buzz Lightyear. ¿Quién es este personaje? Mulan. ¿Quién es este personaje? Pocahontas. ¿Quién es este personaje? Ariel. ¿Quién es este personaje? Es Blancanieves. Intermedio. Te daremos pistas por si no lo logras. ¿Quién es este personaje? Pista. Usa una capa. Maléfica. ¿Quién es este personaje? Pista. Su nombre empieza con E. Esmeralda. ¿Quién es este personaje? Esmeralda. Esmeralda. Pista. También es un villano. Es Gastón. ¿Quién es este personaje? Pista. Tiene un carácter fuerte. Es la bestia. ¿Quién es este personaje? Pista. Tiene un nada madrina. Pinocho. ¿Quién es este personaje? Pista. Tiene un tigre de mascota. Jasmine. ¡Difícil! 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 ¿Quién es este personaje? Pista. Tiene tres botones. Es Olaf. ¿Quién es este personaje? Pista. Es muy vieja. Es Isma. ¿Quién es este personaje? Pista. ¿Puede volar? Campanita. ¿Quién es este personaje? Pista. Tiene un gran rugido. Es Simba. ¿Quién es este personaje? Pista. ¡Está loco! El gato de Shesire de Alicia en el País de las Maravillas. El gato de Shesire de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Quién es este personaje? Pista. Le gusta la música de Elvis Presley. Lilo. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este personaje? Pista. Es uno de siete. ¡Estón Tim! Esto es todo por hoy. Esperamos te haya gustado el video. Aquí te dejamos otras trivias de Disney que podrían gustarte.